Tócate. El cáncer de mama es una enfermedad mortal que no respeta raza, género, clase social, partido político, religión, nivel académico, ni género. Tócate. 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 Es momento de acabar con todas las diferencias y enfocarnos únicamente en la salud. Tu salud. Tócate. Tócate. El cáncer de mama es una enfermedad mortal que no respeta raza, género, edad, posición social, partido político, religión o nivel académico. Tócate. 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 Recuerda que la mejor protección es la detección temprana. Tócate. 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 Tócate.